Hay directivos, había en aquel momento, a lo mejor lo hay ahora, que hasta tú mirando para las gradas, a lo mejor ellos entendían que tú estabas mirando a la chica de ellos, y ya por eso te cambiaban. Y sale una de las secretarias de la liga con unas cartas de la suspensión del gatito. Nosotros les dijimos, no, pues entonces esto es montado, aquí no vamos a jugar. Y nos fuimos del terreno. Por fin, lo cantaron. Creo que el momento más oscuro de mi carrera, aquí en La Lidón. Cuando uno está en ese mundo, joven, famoso, con dinero en los bolsillos, que ustedes saben, uno lo da hasta el terreno. Yo sabía hacer señas, oye, de jugando tercera, y la grasa ahí, yo no sabía mirar. Cinco, el dos, el tres, y ya está el número de teléfono. Confiésate al público que realmente tú usabas panty, que tú usabas colalé. ¿Qué es un tema importante? Colalé. Bien, amigos, saludos, bienvenidos a otro episodio más de Abriendo el Podcast. Como de costumbre, agradeciéndolo a ustedes por la sintonía y los comentarios positivos, negativos, como sea. Oye, vamos, vamos, vamos a esto, que es que una hora, y después tú vienes a Mariana, que se está acabando el tiempo, que el campo del amor, salud, salud, señores, vamos arriba de una vez. La gente sabe a quién es porque está ahí. El y al monte, la Shakira del Bigol. ¿La qué? Eso mismo, los nombres, no sé qué ustedes le van a poner, el director, el productor. El rosado. Pero vamos a darle. Por lo menos déjame decir a la gente que... Que se suscriban, le den like, ahí está, abriendo el podcast, señores. Lo más duro que hay ahora mismo. Sí, porque no vamos a estar mareando. ¿Tú lo que quieres es empezar a beber o hablar de pelota? A dos, vamos a hablar de Bigol y vamos a pasar un rato ameno, porque imagínate... Tú eres un consumidor de abriendo el podcast, ¿verdad? Yo tengo miedo. Yo lo invito a todos. Ahí está, bien Araújo, señores, buenas noches. Buen día, buenas noches, buenas tardes. Está bien Araújo. ¿Cómo es que es esto? Vamos arriba, señores. ¿Tú lo que quieres es vosotros? No, no. Primera pregunta, una vez. No, vamos arriba, pero no me vengan ni con el campo del amor, que ustedes siempre utilizan eso, porque eso es pasado. Ah, es pasado. Eso es pasado. Vamos a hablar de Bigol. ¿Es pasado en el amor? No, porque ya eso es la gente a lo que le interesa, el Bigol, el deporte. Ah, ok. Es eso que yo me manejo. Ah, ok. Ok. ¿Sabes qué? Yo tengo una situación en este caso. Eric y yo tenemos años. Yo hablo con Eric todos los días, 10 veces al día. Trabajamos juntos. ¿Joder mucho, Eric, como jefe? Puña mucho. Es muy intenso. ¿Sí? Así mismo como tú acabas de ver que él arranca, así mismo es. Joder. Ni más ni menos. Ok. Y Eric, yo lo puedo decir, sí, es uno de mis mejores amigos, porque tenemos cuatro o cinco años, que es todos los días. Ah, pero la gente. Oye, esto está muy sentimental. Yo estoy. Oye, yo me paro y me voy. Oye, el principal es mi amigo, pero está bien. Pero también yo dirijo la federación que él preside. Entonces, tengo que venir aquí hoy, confieso, a controlarlo. Porque no creo que se le vaya la boca. Yo te voy a decir una cosa. Si tú vienes con miedo, te puedes parar. Y dale indicado. Te digo la verdad. Dale indicado. Yo no trabajo en la federación. No, dale indicado. Yo no hablo con Eric 10 veces al día. Vamos a la pregunta. Eric y yo nos conocemos hace muchísimos años. Déjalo, por favor. No, no. Por favor. Salud, salud. Salud, señores. Con Génesis. Gracias a los amigos de Génesis. Claro. Mucha gente que mandó preguntas para Eric. Hay que filtrar a la pregunta. Y mi botella es Génesis, que no sé qué. Habla con Bianca. También recuerde que llegamos gracias a Betcris. Claro que sí. Ahí ya con nosotros. Y dale las gracias. Usted ve que ahora tenemos unas gorritas, tenemos unas pelotas y demás. Gracias a la gente de Lidon Shop. Usted puede entrar a su plataforma. Puede pedir hasta por Amazon. Las chaquetas, las gorras, todo lo que tenga que ver. Atención a nuestra comunidad de gente que vive en los Estados Unidos, que vive en Europa, vive en diferentes partes del mundo, que puede entrar y buscar los productos de la Liga Dominicana de Béisbol por Lidon Shop. Una Liga Dominicana, la cual Eric fue más valioso en dos ocasiones. Champion Bate en una ocasión. Y hay mucho de qué hablar. De una. Vamos a empezar. ¿Qué tú le cambiarías a la Liga Dominicana de Béisbol? Si tú tienes mañana algún rol de poder. Dentro duro. Y eso que trabajan juntos. Y tienen 10 años. Tú no me ibas a decir que la trota suave. No, mira. Esa pregunta era la tuya. Mira, yo creo que, de verdad, darle la gracia a ustedes. Lo que ustedes están haciendo es genial. No es para marear, pero hay muchos peloteros que han pasado, se han sentado aquí ya, en esta silla, y me han expresado lo que han sentido de que ustedes lo tomen en cuenta. Félix José, Israel Alcántara, José Offerman. Porque ya después que uno sale a Béisbol, como que no te toman en cuenta. O sea, que ustedes están haciendo un magnífico trabajo. Y yo espero que esos, que sigan desfilando por aquí, porque hay mucha historia que contar, que el público quiere oír. Y que ustedes tienen que contarla porque fueron ustedes que la vivieron. Sí, claro que sí. Mira, la liga. Félix José es el mejor pelotero que lo que tú has jugado. El mejor pelotero. El mejor bate de la liga, de Lidón, que tú, con el cual tú jugaste. Es que es difícil en Lidón, porque yo jugué, tuve la oportunidad de jugar con Félix José, pero también con Juan Francisco. Entonces, ahí como que chocan. Ahí yo entiendo que están los dos mejores bateadores de la liga. ¿De los últimos 20 años? Cuando hablamos, sí, de completo, bateador de poder, de averaje, todo lo que es engranaje. Yo creo que ahí están los dos en los últimos 25 años. Sin temor de equivocarme. ¿Polonia? Lo que pasa es que Polonia ya, Polonia está por encima de todo eso. A nivel global. ¿No, tú jugaste con Luis? Yo jugué en contra de Luis. Exacto. Un miedo del carajo. ¿Era el pelotero que más te aterrorizaba cuando tú estabas defendiendo? Sobre todo en el estadio Cibau. Ese ambiente. El ambiente del estadio Cibau. En mis inicios en Lidón yo jugaba mucho tercera base. Y mira, tú ves a Luis Polonia llegar al plato, poner la canción esa de que ahí vienen las águilas, que sé yo cuánto, que vámonos, que Dios me dé el grupo mío. Mire, mi hermano, a cualquiera le tiemblo a la rodilla. ¿Se apretaban ustedes a veces en Santiago? No es apretarse, es a lo mejor un... Impresionarse. Sí, porque es que... Mira, Polonia, Tejada, Tony Batista. Entonces venían todos en fila. Tú no sabías cuál era que te iba a hacer el año. Entonces, tercera base. Entonces, yo veía a Polonia como que yo mismo era un fanático. Los primeros años míos, si ustedes recuerdan, fue con los Tigres de Licea. Yo lo veía como que yo era un fanático. Entonces estaba todo el sentimiento de que yo, como jovencito, era seguidor fiel a Licea. Yo crecí siendo liceísta. Ok. Entonces, venme de ahí, ahí, con Polonia, un séptimo inni, las águilas abajo en el marcador con la base llena. Yo decía, pero santísimo. Pero es que yo viví esto cuando yo era un chamaquito. Cuando yo estaba en el colegio, en la primaria, yo vi esto en mi sueño. O sea, no que yo estaba ahí, pero que yo decía, pero es que este hombre no ganó el juego en el día anterior. Y me fajaba en la cancha en el colegio discutiendo con los aguiluchos. Porque siempre había esa rivalidad en el colegio. Sí, porque cuando tú debutaste, Polonia ya era caballo en la liga. Sí, yo debuté en el 2001. Y ya Polonia era caballo en la liga. Estoy hablando de los 80, los 80, el 90. ¿90? Yo me gradué del colegio en el 94. O sea que yo veía a Polonia siempre como un enemigo a muerte. Exacto. Pero, tú sabes, les rendía su respeto porque obviamente lo que es Polonia, Tejada, Tony Peña, Alberto Castillo, Fernando Hernández, Julián Tavares, wow. Claro, impresionante jugar en contra de esos tipos. Pues tú eres de estructura de pelotas, ¿tú eres popi, Erick? Pensándolo. Oye, ¿por qué te lo digo? Claro que es popi. Ok. A ver, a ver. El pelotero, el común denominador del pelotero no es Erick Almonte. El pelotero dominicano sale de otro extracto social. ¿De dónde tú te criaste? ¿De dónde te criaste? ¿De un colegio privado? Mira, sí, yo me... Yo nací y me crié en el Mirador Norte. ¿Popi? Ahí en la privada con Rómulo Betancur. Sí. Fui... Mi primer colegio fue el matenar El Edén. Ok. Inclusive la directora y profesora es la madre de esta muchacha que hace comunicación pequeñita. Ella que lamentablemente el esposo era cantante y murió. Guitarrista, Pachi. ¡Oh, oh, oh! El esposo de Pachi Carrasco. Lizoto. 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 ¿Y qué pasó? ¿Te votaron de El Edén? Su madre... No, ella fue quien me alfabetizó. ¡Oh! Yo me alfabetizé en el maternal D de la madre de ella. Ok. Luego entonces pasé a lo que es el CEDIS, Centro de Educación Integral, que es lo que es la universidad de la tercera edad. Ok. Ahí hice lo que es primaria, bachillera, hasta el segundo bachillerato y terminé el bachiller en un colegio evangélico en el Sánchez Quisqueya. Te lo digo porque preguntándote si eso te trajo problema en algún momento, porque a veces cuando hay gente que viene de Villafrancica, de Lomina, de los pueblos, y ven a un tipo como Ariel Monte, que aparte de físicamente, tampoco el común denominador del pelotero, hay veces que dicen, y este carajo, ahora, ¿te trajo en algún momento eso? No, porque yo me sabía manejar, mira, mi familia de campo, mi familia de Santiago y de Monte Cristo. Ok. Y yo me pasaba muchas vacaciones y yo me sé manejar. Yo no sé, a mí me enseñaron en mi casa, no se enseñaron a todos, a tratar a todo el mundo por igual, o sea, yo no veía esa diferencia. Ustedes son como muy aterrizados. Sí, porque es que no aterrizaban. ¿Cogiste carro público? Cogí carro público, onza, cogí banderita, yo cogí todo eso. O sea, para que pongan la cosa clara, tu papá no era millonario, no era rico. No, no, simplemente trabajaba, fue empleado del Banco Agrícola por muchísimos años. Nosotros, una familia deportista, seis hermanos, seis varones, en un momento vivíamos todos en una casa de tres habitaciones, y tú sabes, seis varones juntos. Seis varones. ¿Vivieron juntos en algún momento todos? En un momento vivíamos todos juntos en esa misma casa. En un momento nosotros vivíamos, o sea, en la habitación mía yo la compartía con Héctor, quien también fue pitcher de Grandes Ligas. ¡Bam, bam! Y en otra habitación estaba mi hermano, Iván Sonrisa del Monte, que fue selección del baloncete. Yo no sé qué familia podría decir eso. No, no hay. Pero tú sabes, cuando tú hablas y piensas, y le das vuelta atrás, yo digo, pero oye, nosotros somos una familia exitosa en el deporte. Ustedes lo ven normal, porque ustedes se criaron bajo eso. Es que no pensábamos en eso en ese momento. Pero Iván... Es verdad, y tú buscas, en la historia no hay. Iván fue en algún momento el mejor cuatro del país. Iván jugó en Francia, Iván fue selección nacional. Lamentablemente Iván se lesionó temprano, y bueno, tuvo que abandonar. ¡Bam, bam! Que yo me acuerdo cómo ahora. Yo me acuerdo hasta que Bambam pichaba con una rama en la boca. Pichó con las águilas, pichó. Y luego, Erick, porque Bambam es más viejo que tú. Entonces estamos hablando de que, pelotero, tú jugaste Grandes Ligas. Sonrisa fue selección. Bambam tuvo años. Yo no sé si alguna familia ha llegado a congeniar eso, porque no fueron todos peloteros. Sí hay familia de peloteros. Peloteros. Y familia de baloncetistas. Pero, baquebolista y pelotero. Exacto. ¿Tú vas a baquebol alguna vez? Claro. Yo creo que debo ser de los pocos atletas que tiene su camisa retirada en béisbol y en baloncetista. Ya empezamos a hablar mentiras. Sí, sí. No, no, de verdad. ¿Retirada a dónde eres? Bueno, los gigantes del Sibao me retiran mi camisa. No, la del pegota yo sé. Bueno, por si no lo sabes, pero hay gente que no lo sabe. Recuérdate que aquí hay un público, como ustedes dicen, que no me vieron, que no vieron mi carrera. No, porque es que ustedes tienen un grupo de seguidores que en realidad están entre los 18 y 22 años. Que, claro, claro. Entonces, no saben quién feria. Ellos no saben del bate rosado, ellos no saben de lo interior, ellos no saben de los pantes que tú sabes. De estas sinvergüenzas íbamos a hablar. No, no, no. Entonces, pero en baloncetistas mi camisa fue retirada en el club de los Delfines y el Mirador. Número 14. Pero la camiseta tú ya se retira, Iván usaba el 14 cuando jugaba. Pero yo la usaba primero, yo soy mayor que Iván. Pero la camiseta se retira por el gran béisbolista que tú te diste y retirarla del baquebol, o por lo que tú hiciste en el baquebol en los jardines. Bueno, ahí van las dos juntas. Yo creo que era más problema. No, 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 yo era buen baloncetista, yo jugué a un buen nivel. O sea, tú y Iván chocaban. No, porque Iván es más joven que yo. En aquel momento yo lo llevo dos años, tres, pero que no nos juntábamos, no era el mismo coro en ese momento. Iván estaba más pequeño. ¿Qué edad tú le llevas a Iván? Dos años. Bueno, pero ahí. Sí, pero es que no, en ese momento yo estaba mucho más desarrollado. Yo aprendí a jugar con Tony Lara, con Rafaelín Uribe. Tú le puedes preguntar a ellos. Yo era duro abajo del baque. Sí, pero yo estoy convencido. Pero a mí lo que me gustaba era dar golpes en baloncetista. Yo daba mucho golpes. Iván también. Griego, griego. Sí, yo era muy griego. Yo estoy convencido que esa camiseta se retiró por lo que él hizo la pelota. Porque ¿en qué club aquí, en qué cancha retiran ninguna camiseta? Oye, ¿por qué se retiró? Porque yo inmediatamente firmo. Normalmente cuando uno firma el profesionalismo en béisbol, uno sigue haciendo su vida normal. Yo decidí no jugar balonceto más nunca. ¿Te quitaste? Me quité porque un tobillo, una lesión, me podía afectar en mi carrera. Entonces yo decidí retirarme y un día me hicieron una ceremonia. Ok. Me subieron la camisa en una de las torres, en los delfines del Mirador, que fue donde aprendí a jugar balonceto, con el profesor Janeiro Morel. Y ahí mismo, entonces, como a los dos días, la camiseta se la robaron. Pero yo decidí que no iba a jugar más y así lo hice hasta que me retiré. Tenemos 12 minutos y tú estás hablando mucho y no me traes preguntas calientes. Ah, pues tú le hiciste una que él no te la respondió. La primerita. No, lo de la liga. Lo de la liga. Mira, yo creo que la liga, yo me enfocaría mucho en los fanáticos. Yo creo que no. La captación de los fanáticos. Sí, la captación de los fanáticos. Yo me siento, sobre todo ahora que yo estoy retirado, cuando yo vea algunos juegos, sobre todo me gusta ir a los juegos que no va mucho fanático, a evaluar todo lo que está pasando. Pero yo me siento que yo estoy en un ambiente familiar. Es la misma gente todo el tiempo. Yo me siento que el público joven no se está captando. Y en cuanto a promociones, yo creo que no hemos quedado estancados todavía. En el 2022, que es noche de damas, que es tarde de niños. Y yo creo que eso no atrae a nadie. Al final del día, eso no son promociones para atraer a nadie. Yo creo que uno que está en Estados Unidos, trabajando primero como pelotero, ahora como en el área de entrenador, uno ve que en cualquier pueblo que solamente hay 50.000 personas, una población de 50.000 personas, se meten los fines de semana hasta 10.000 personas. ¿Es un estadio triple A? No, clase A, a ver jugadores de liga menores. La gente se junta simplemente los lunes a comer hot dog, que lo venden a 5 centavos los hot dog. Los jueves los vasos de cerveza son a un dólar. Tú sabes, esos son los tipos de emociones. La gente va a comer hot dog y la gente va a beberse una cerveza, varias cervezas. Y aunque un juego de pelota va porque hay una promoción para captar a la gente que vaya. Una promoción atractiva. Yo creo que hemos quedado estancado en ese sentido. Y yo creo que debemos ponerle más atención al fanático en general, en todos los estadios. ¿Cómo tú hiciste, Eric? ¿Te costó trabajo la transición de pelotero a ejecutivo? No, para nada. Para nada. Te lo digo porque yo tenía muy claro lo que yo quería. Yo no fui ese gran pelotero. Como tú dijiste, yo jugué. ¿Cómo que no? No, porque... ¿El Lidón sí es? No, yo tuve suerte. Yo creo... Yo diría que yo tuve suerte. Perdón. En la carrera... El Lidón. Perdón. Cuando estamos hablando de Lidón. Perdón. Suerte. Perdón. ¿Y quién que gana 2 MVP tiene suerte? Mira... Mira lo que pasa, Ricardo. Yo le atribuyo esos 2 MVP. Primero con la estrella. En el 2004. El Liceo me cambia. Cuando el Liceo me cambia, yo sufro... Yo me tranco dos días a llorar en mi casa. ¿Te deprimiste? Sí, porque yo era liceísta desde chiquito. Mi papá era liceísta. Yo no quería... Y normalmente aquí lo cambio. Si tú te fijas, históricamente lo hacen los domingos. Porque los lunes son libres. Para que no se murmure mucho. Ok. Ese lunes yo me lo pasé trancado en mi habitación. El martes que yo... ¿Quién te informó del cambio? Bueno, Fernando Ravello habló conmigo. El domingo en la noche, luego que se terminó el juego. Y Junior Novoa se comunica conmigo. Y el martes, oye, tú perteneces aquí a la estrella. Yo llego a la estrella y empiezo a repartir palos. Pero yo bateaba delante de Félix José. Yo bateaba detrás de Pablo Zuna. Abraham Núñez. Robinson Gano estaba por ahí, jovencito. Yo, el Guzmán. Nosotros teníamos una ofensiva que... Era envidiable. Entonces, yo me aproveché mucho de lo que yo tenía alrededor. O sea, que tú dices que a ti te pichaban para no picharle a otro. Muchas veces yo sentía así. Y yo me aprovechaba. Pero que el bate hay que sacarlo, Erick. Sí, pero yo me aprovechaba. Vuelvo y te repito. Yo tenía que darle a la pelota. Yo tenía que... Pero no es lo mismo cuando tú estás caminando a la caja de bateo. Y el pitcher, tú te das cuenta cuando un pitcher tiene miedo. Y cuando tú te das cuenta cuando un pitcher está pensando lo que va a tirar. Y cuando hacía así que miraba para el círculo de Peri, venía a Félix José con la camisa remangada. Dame el picharle. Sí, claro. Tú sabes, el ciento... El ciento treinta y cuatro. Y la camisa remangada un poquito... Y esa cara dura. Con un ruedo. Esa cara de pocos amigos. Uy, yo me piché. Toslo, toso. Toslo, pelota. Mira, mi hermano. El pitcher, yo sentía, sinceramente, literalmente, que el pitcher decía, dame el picharle este blanquito. Ok, pero tú saliste de ahí. Debatea delante de Pablo Zuno, detrás de Pablo Zuno, con Félix José. Y te cambian a los gigantes del Cibao. Y vuelve a ir MVP en el 2006. Tú sabes que el cambio de Eric, para mencionar algo, para que tú veas, el cambio de Eric, de Lisey Estrella, llevó al Lisey. A Napoleón Calzado. Víctor Mercedes y Emilio Bonifacio. Sí. Tres peloteros que rindieron. Sí. Eso fue un buen cambio para Ferna. Peloteros clave. Napoleón Calzado. Napoleón Calzado. Napoleón Calzado fue tercer bate del Lisey en un campeonato. 2006. Sí. Ahí mismo. Se explotó la risa también. Una serie del Caribe. Una serie del Caribe. Le dio la pelotera y va en la cabeza. Exactamente. Pero aquel ciego estaba riendo. Sí. Un tipo de sueño. Fue un buen compañero. ¿Se mantiene en mi bol, Calzado? Tiene una liguita de infantil, de niños ahí en Boca Chica. ¿Por qué le de ahí de Boca Chica? Sí, siempre hablamos, siempre hablamos. Buen muchachos. Ok. ¿Qué tal Las Estrellas? Mi experiencia en Las Estrellas, yo diría que fue buena el primer año. Obviamente tú ganas el máximo galardón a nivel individual que se da en la liga. Si ustedes recuerdan, yo llegué a Las Estrellas y llegué un poco tímido. Bateando, pero un poco tímido. Y me agarró un día Pablo Osuna, el chico de la playa, que le manda un saludo. Y me dijo, oye, él me decía batichica. Todavía me dice batichica. No sé por qué me dice así, pero así es que me dice. ¿Por qué te decía así? Yo no sé. ¿Cómo hacía él? Te lo hagan un día y pregúntale a él. Pero él siempre me ha dicho batichica. Yo todavía lo llamo al día de hoy y él me dice batichica. ¿Porque tú de ese último punto estabas partiendo en los cruzados? No, no, no te sé decir, pero el pregúntale lo es. Ok. Pero él me agarró un día y me dice, oye, tú estás acabando. Tú eres el hombre de nosotros. Yo necesito que tú empieces a perrear. Digo yo, loco, pero que yo no soy así. Oye, tú ves que Abraham Núñez tira su bate. Yo hago mi show. Yo necesito que tú te pongas a perrear. Digo yo, no, pues no hay problema. Si eso es lo que va. Porque yo tenía, tú sabes, yo era más respetuoso en cuanto a eso de perrear. Digo yo, no, pero si estos tipos que tienen varios años. Te lo cogiste muy en serio el consejo. Sí, después de ahí ya yo dije, ven acá. Y tú sabes, el mismo Félix José me ayudó muchísimo. Dije yo, no, pero espérate, de verdad. Si yo estoy metiendo mano aquí y yo soy el que da los palos y estoy rodeado de todo tipo. ¿A qué que yo le temo? Vamos arriba. Y empecé como a desacatarme, a salirme del molde. Un poco ahí fue que yo empecé. Pero luego, tú sabes, vino el cambio un año y medio después. ¿Por qué te cambiaron de la cetería tan rápido? ¿Quién sabe? Pues tú duraste tres temporadas en la cetería. Hay que preguntarle a un tal Aroboy que vino aquí. Aroboy era gerente en ese momento. ¿Fue Aroboy que te cambió? ¿Era que no había dinero para pagarte? ¿Era que te querían cambiar? ¿Qué fue? Según contó Aroboy, prácticamente lo mandaron a cambiar a Eric. ¿Quién lo mandó? ¿Él dijo eso aquí? Sí. Pues yo. No, mira, lo que pasa es que el bebol de aquí es muy alocado. A veces tú tienes directivo que te mandan a cambiar, inclusive hasta porque tú miras para las gradas. Y ellos entienden que esto... Espérate. Lo voy a decir. Espérate. Lo voy a decir. ¿Que hay directivo? Hay directivo. Había en aquel momento, a lo mejor lo hay ahora, pero yo no soy pelotero, que hasta tú mirando para las gradas, tú mirando, a lo mejor ellos entendían que tú estabas mirando a la chica de ellos y ya por eso te cambiaban. Esta vaina. Yo no sé si ese fue el caso mío, porque te repito, yo jugué dos años en San Pedro y yo nunca me quedé en San Pedro. Yo viajaba todo el día. Tú estás diciendo qué vaina. O sea, que tú no entiendes por qué te cambiaron. No, porque nunca se me explicó. Y no hay que explicarme tampoco. Espérate, espérate. Yo me enteré por el periódico de ese cambio. Yo nunca he hablado de eso con Aroboy, pero a mí nunca me dijeron, nadie a la estrella me llamó. ¿Pero Aroboy era el gerente o era Junior? No, Aroboy era el gerente. Junior se había retirado. Junior fue el gerente que me cambió a la estrella. Pero yo a Junior, el año después se sale por asuntos, otro tema que tenía. Queda Aroboy de gerente, si ustedes recuerdan, y él es el que me cambia. Pero al día de hoy a mí nadie me llamó a la estrella. Yo me enteré por el periódico un lunes en la mañana, porque recuérdate que lo cambio aquí, lo hacen los domingos. Vuelve un poquito para atrás. Tú estás diciendo que aquí hay ejecutivos que se molestan si ven que hay un pelotero que le están mirando a una novia o a quien sea. Mira, hay un caso bien famoso, un pelotero que fue estelar en esta liga, en La Romana. Que ese pelotero lo sacaron del equipo, de los toros, porque el gerente en ese momento llegó a una de la discoteca y lo encontró baileando con la... Ah, coño. Ah, pero te estoy diciendo. ¿Y ese pelotero lo sacaron del equipo? Lo sacaron del equipo. ¿Pero qué hicieron? ¿Lo cambiaron? ¿Lo dejaron libre? Lo dejaron libre, buscaron la forma de sacarlo. Pero eso pasaba aquí, a lo mejor pasa ahora, pero... Cállame, cállame el tema, cállame el tema. Ya yo no juego. Oye, cállame el tema. Por ejemplo, eso yo no lo sabía. Son cosas que han pasado y pasan y ahí están las pruebas. Tú eres gremialista, Eric, desde que tú eres pelotero, porque aquí se armó un lío, una final. En la final del 2008-2009, una final deslucida totalmente, por diferentes factores, del ISEE gigante. Donde yo no... A mí no se me olvida que en la capital tú tuviste que leer un comunicado donde los gigantes del Cibao se retiraban del terreno de juego. Luego de ahí termina... Vamos a hablar de eso ahora porque me interesa tu punto de vista de ahí. Pero ahora tú estás en una posición donde... Eso lo digo yo a título personal. La federación ha cambiado y ha dado un giro, 360. Ahora la federación confronta, la federación debate con la liga, defiende al pelotero. ¿A ti te gusta ese canto? ¿Eres gremialista en incendiario? Sí, no tanto incendiario. Mira lo que pasa, Ricardo. Hay mucha gente que entiende que yo soy un loco. Por la forma que me vieron jugando, sobre todo en los últimos años de mi carrera. Ok. Pero yo analizo mucho. ¿Eres loco también? No, no, yo analizo mucho. Yo leo mucho, analizo mucho, pido muchos consejos a gente mayor que yo. Pero también yo veo mucho lo que ha pasado alrededor, lo que me dice la historia. Aquí si tú te pones a ver peloteros, hemos mencionado a varios peloteros. ¿Cómo terminó Luis Polonia con la Zaila? No terminó bien. ¿Cómo terminó Tejada? No terminó bien. Manillando, después jugó. Si seguimos mencionando, no acabamos. Esteban Germán, ¿cómo terminó con la Zaila? O sea, que tú dices que aquí los equipos maltratan al pelotero. Bueno, no, es una especie de maltratan, es algo que no se reconoce. Aquí Feligo se dijo una vez que los protagonistas somos nosotros. Los protagonistas somos nosotros. ¿Quién va al play a ver un gerente? No, nadie. ¿Quién va al play a ver un directivo? Dice a la mascota de un equipo. Aquí la gente va al play a ver a los peloteros. El producto bruto es el pelotero. El protagonista del evento es el pelotero. O sea, que hay peloteros o la mayoría no se sienten que tienen el justo reconocimiento. Sí, y yo creo que ahí estamos muy atrás en lo que se hace en Estados Unidos. Mira, yo trabajando en la Liga 2018, no me olvido como, me acuerdo como ahora mismo, las Águilas hicieron un reconocimiento para entregar los anillos. O no fue para entregar los anillos. Las Águilas ganaron ese año. Que ese año fue que fueron a Guadalajara. Y yo estaba sirviendo de gerente general del equipo dominicano de la Serie del Caribe. Pero las Águilas hicieron una ceremonia donde erraron los, entiendo que los mejores peloteros de ellos de la historia. Sí, una ceremonia bonita. Mire, mi hermano, yo estaba trabajando con la Liga. Y por estar trabajando con la Liga tuve la oportunidad de estar en el terreno. Bueno, yo me puse al frente del Dogado de las Águilas. Y a mí se me querían salir las lágrimas. Julián Javier, que Félix Fermín, que Luis Polonia, que Julián Tavares, que José, que no el difunto José Lima, pero... Diloné Polonia. Diloné, Tony Peña. Tú sabes, le hicieron su reconocimiento allá al fallecido José Lima. Miguel Batista. Miguel Batista, Tony Batista. Eso da ganas de llorar. O sea, aquí no se hace eso. ¿Qué otro equipo ahora mismo? Usted que tiene mucho mejor, ¿qué otro equipo lo ha hecho? Licei ha hecho un par de reconocimientos. Con dos o tres peloteros. Yo te estoy hablando de... Y yo sé que eso cuesta dinero. Eso es una inversión. Más que dinero, yo creo que voluntad. Pero ahí es que está el asunto de los toros. ¿Cuándo lo ha hecho? Reconocen a uno, a dos. Pero grupos así, reconocer lo que han hecho, la trayectoria del vigor dominicano, es muy poca vez. Se te digo que ese día yo lloré en Santiago, de la emoción. Tú sabes que hay un tema que, como ya decía Ricardo, la gente vio tus primeras acciones como defensor del pelotero, cuando te tocó leer una carta del equipo en plena serie final, cuando jugaron Gigantes y Tigres del Licei. Esa es la final, esa es la memoria en el resultado de los juegos que más te duele, de que no lo lograron, de que no pudieron conseguir ese campeonato. Y háblame del momento, de cómo sucedió, Laurentino llamando, que mato Berrido, la suspensión de Félix Martínez, el Gatico. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, eso fue, yo diría sin duda alguna, que el momento más oscuro de la carrera mía, de manera individual, y creo que como equipo, nosotros sabíamos que teníamos un gran equipo para enfrentar a los Tigres del Licei en ese momento. Pero la serie empezó muy accidentada. El primer juego es que cantan el safe and home. Demasiado accidentada, la carrera fantasma. Nosotros sabíamos que pasaba, inmediatamente pasó algo, nosotros nos reunimos como equipo. Pero recuérdate que nosotros teníamos un equipo demasiado joven. Alexi Casillas, Wilson Valdés, Brian Peña era refuerzo y rendía, pero estaba jovencito. Kendrick Morales, Juan Francisco, también muy joven. Nelson Cruz, joven también. O sea, nosotros teníamos mucho talento, pero nosotros sabíamos que algo estaba pasando. El estado de picheo también. Inmediatamente vimos la carrera fantasma y dijimos, pero es que aquí hay algo raro. Luego viene la suspensión del Gatico Martínez, que se da de una manera que todo el mundo se queda con la boca abierta. Nosotros dijimos, como peloteros, nos reunimos. Y dijimos, aquí tenemos dos opciones. O jugar, o apoyar a nuestro compañero. Que ha estado aquí el año entero. Porque toca recordar que al Gatico lo suspende. Al Gatico en el segundo juego, en San Francisco Macorí, hay una jugada llamada en primera. Y él va de frente al árbitro. El árbitro, ¿se le pega el árbitro? No le llega, no le llega el árbitro. Porque Brañán Peña logró agarrarlo. O para. Logró agarrarlo. Y entonces. Pero lo sacaron de juego como que. Lo sacan de juego. Cuando van a jugar al otro día, ¿lo citan al Gatico? Lo citan la vista que hacen disciplinaria. Algo rutinario, normal. Le dicen, vaya a jugar pelota. Yo te voy a contar cómo pasó todo. Normalmente el equipo llega de San Francisco, en este caso. A las tres y media, cuatro de la tarde. Que llega uno de los directivos, acompaña. En este caso, el Gatico se hizo acompañar del Manuel. Que en ese momento era Luis Dorante. Y de Laurentino Genao. Quien era el presidente, dueño del equipo. Y lo que le dicen al Gatico es. Oye, trata de calmarte. Coge la cosa suave. Déjalo a árbitros tranquilos. Que hagan su cosa. Y a tu trabajo. El Gatico sale de su oficina. Se prepara. Practica con el equipo. El manager que está en esa reunión. Hace su line-up. Casilla en ese día, en esos dos días. Había ido a Estados Unidos. Porque tenía unos compromisos con el equipo de Minnesota. Para el cual jugaba en aquel momento. Y el segundo a base ese día era el Gatico Martínez. Le acaban de dar la luz verde para que el hombre juegue. ¿Qué pasa? Que cuando los dos maníes salen a entregarle el line-up. Uno de los árbitros le dice al maníes que el Gatico Martínez no puede jugar. Ahí es que Dorante le dice. No, pero ¿cómo así? Es que yo me reuní con él. La máxima figura de la liga. Hace unas horas. Y nunca me dijo esto. No, aquí hay un problema. Entonces nosotros no vamos a jugar. Salimos del terreno. Ya nosotros listos para jugar. El primer picheo. Ya habían hecho el primer picheo. La ceremonia, el himno, todo. Entonces decimos. No, pero es que aquí hay algo raro. Pasaron unos minutos. Los árbitros, ustedes se recuerdan, se retiran. Vuelven y salen. Y luego de eso, como 10 minutos habían pasado. Después de la hora inicial. Y sale una de las secretarias de la liga con unas cartas de la suspensión del Gatico. Nosotros ahí dijimos. No, pues entonces esto es montado. Aquí no vamos a jugar. Y nos fuimos del terreno. For free. Lo cantaron. Creo que el momento más oscuro de mi carrera, aquí en Lalidón. Y obviamente después que yo leo el comunicado. Porque nosotros inclusive no íbamos a retirar de la final. Ese comunicado, ¿quién lo escribe? Yo creo que fui yo mismo. Si no me equivoco. Ayudado por varias gente. ¿Eso fue una decisión en el momento que tomaron los peloteros? Los peloteros. Porque yo tengo entendido que el Laurentino Genaro no tuvo... No, porque... Inclusive me parece que él no quería que pasara eso. Es que ahí yo creo que faltó apoyo por todas partes. Faltó ponerse los pantalones. Porque si tú recuerdas, la final terminó jugándose solamente en un estadio. Claro, se jugó aquí. Y que por temor a que pasara algo en San Francisco. Cuando eso tú solamente lo... Tú tenías muchas opciones de poner más seguridad. Que es un tema aquí. No vender boletas. Jugar con la grada vacía. O sea, había muchas cosas que hacer. Y no hay que cambiar de sede. Porque inmediatamente tú cambias de sede. De sede. Tú no estás a nosotros poniendo un ambiente peligroso. Es donde nosotros nos sentimos cómodos. Nosotros nos sentíamos cómodos jugando en el Juegos de la Vida. O sea, que tú dices que lo ejecutivo... Inclusive jugar hasta en el estadio Cibao era otra opción. Porque tú dices que lo ejecutivo de los gigantes en el momento le faltó a Gallas. Le faltó a Gallas. Para plantarse y decir, no. Yo recuerdo el escenario como ahora porque a mí me tocó ir al play al Dogao. Y yo vi a Laurentino Genao. Lo que yo pude ver, no sé si es así, es que eso fue una decisión tomada de código de pelotero. Y fue entre ustedes. Aquí no se va a jugar. Totalmente. No, y nosotros no íbamos a jugar. Inclusive hay unas escenas por ahí que tuve que todos los peloteros, algunos ocho, diez, que lucimos como representantes del equipo. Porque no íbamos a ir todos. En ese momento la liga tenía unas oficinas muy pequeñas. Y fuimos, nos llamaron a la liga. Ahí estaba Laurentino. Estaba en aquel tiempo Mario Melvin Soto. Que es a quien yo sustituyo años después. Representante de la federación de peloteros. Y la intención de nosotros era no jugar un juego más. Y lo que nos dijo el presidente de la liga en aquel momento fue que si no jugaban, no iba a suspender de por vida. Nosotros inclusive le dijimos, vale, chuipe. Nosotros le dijimos, usted no va a hacer nada. ¿Cómo? Sí, hubo un pelotero que le dijo, mire, yo no voy a jugar. Un pelotero caballo. Aquí en esta liga y caballo en Estados Unidos. Le dijo, mire, yo no voy a jugar. Porque es una falta de respeto, una charlatanidad a lo que nosotros hacemos. Pero Nelson Cruz no es así. Pero Nelson Cruz no fue. Ah, porque sí que fue un pelotero caballo. ¿Puedo decir el nombre? Kendrick Morales. Ah, bueno. Kendrick Morales se lo dijo alante de todos nosotros. Yo no voy a jugar. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero yo no voy a jugar. Eso nos falta de respeto. Y no jugó. ¿Tú te arrepientes de haber hecho eso? No, no me arrepiento. ¿Tú crees que lo hiciste bien? O sea, que en ese momento el grupo merecía eso. Sí, el grupo y nosotros como peloteros demostramos que estábamos unidos y que pasara lo que pasara. Y luego terminamos de jugar. Faltaban dos juegos, tres juegos. Pero el ánimo no estaba. Como ustedes saben, los juegos lo movieron para, todos los juegos para Santo Domingo. Y el ánimo no estaba. Se sintieron irrespetados. Nosotros lo que queríamos era que se acabara la serie, que el I6 disfrutara su final, que celebraran su campeonato como entendían que se lo merecían y ya, pasar la página. Erika Almonte, como titular, jugando, nunca consiguió un campeonato en esta liga. ¿Tú te consideras un saco de sal? Guau. Mira, no, es que yo entiendo que el año nosotros, ese era un buen, esa era una buena oportunidad. O sea que sí, te consideras un saco de sal. No, no, es que eso es muy, yo no lo diría así, porque mira lo que pasa. No ganaste o no ganaste. No, no, yo también, como pelotero no. Como ejecutivo, ¿no? Como ejecutivo, con lo que no le he cogido, sí. Asistente de la gracia oficial. En el I6, ¿lo tú estabas? Y a José Miguel Bonetti, pero déjame la ambé también. La ambé también. No, lo que pasa es que yo tuve en dos campeonatos en el I6, pero no como titular, en la banca. Tú estabas en la cabanca. ¿El Tulilazo? El año Tulilazo, que fue que debuté. ¿Y en el 2004? Y en el 2004, que el I6 le gana a los gigantes, pero yo no era estelar, yo no jugaba. ¿Usted lesiona en el 2002? En el 2002, yo me lesioné en Ron Robin. Exacto. Yo me lesioné en Ron Robin, pero yo era parte del equipo. ¿Y en el 2010 también te lesionaste? En el 2010 tuve la mala suerte. Inclusive, José Miguel Bonetti siempre me dice, ese campeonato, el E6 lo gana porque tú no jugaste. A mí me rompieron la mano unos días antes de empezar la final. Tuvo que venir a jugar José Macías. Trajeron un refuerzo. Trajeron varios refuerzos para jugar, pero tú sabes, yo tampoco le he hecho la culpa. Nosotros tenemos un equipazo. Ese año pasaron muchos factores. Todavía con la lesión mía, Nelson Cruz jugó poco en la final, si ustedes se acuerdan, porque tenía un virus. Sí, inclusive Nelson juega el noveno juego enfermo. Enfermo. Y Nelson no batió en esa final. No, porque estaba, es que él se la pasó enfermo. Inclusive, yo le atribuyo esa final contra el Lorenzo del Cogido, que inclusive fue una de las mejores series finales de la historia del béisbol. Sí, claro. Yo le atribuyo esa serie final a la operación de béisbol de los gigantes del Cibao. ¿Cómo así? Claro, nosotros, si tú recuerdas, le das para atrás, elegimos, quedamos en primer lugar en la serie regular y en el sorteo de importado elegimos a Eva McLean de primero, que daba un cuchillo, que no le topaba a nadie, preparándose para Ron Robby una posible final, él no pichó, por una diferencia de 3, 4 mil dólares. Ah, o sea, hubo un tema económico de que la gerencia no quiso dar el dinero y por eso McLean no tira. No tira, no regresa al país. ¿Ha pasado mucho eso aquí? Aquí porque corta su presupuesto. Bueno, es verdad, el escogido coge a Kevin Barker. Claro, ese fue el famoso año de que los todos también los, también no los todos lo volaron, porque supuestamente a Barker le pagaron un dinero que hoy todavía un dineral. Recuérdense que ese año nosotros terminamos lo que es la serie final con dos pichos. Víctor Zambrano abrió un pichos con un día de descanso. Sí, porque el difunto José Capellano abre el último juego con dos días de descanso. O sea, nosotros no teníamos nada. ¿Aquilino se quitó? ¿Qué fue lo que pasó con Aquilino en ese final? Mira, es que ya para ese momento yo estaba en Estados Unidos. Yo me fui a operar la mano. Ok. Y yo en realidad he escuchado muchas versiones. Nunca me he sentado con Aquilino a preguntarle. Yo he escuchado muchas versiones, que él se quitó, que pidió más dinero. ¿Qué pasa? Lo que se hablaba era el término de dinero. Eso es. Una vez le he escogido a Chris Johnson, pidió dinero de más para lanzar y Moisés le dijo no, para lanzar un juego, un juego decisivo. Sí, pidió un dineral. Y Moisés le dijo no, no, tú no vas a tirar. Eso ha pasado. Lo que pasa es que en ese 2009, 2010, si él ha escogido, tenía la cartera abierta. Eso no es secreto para nadie. Ese año vino Vladimir Valentín, ese año vino Barker, ese año vino Nelson Figueroa. Pero vuelvo y te digo, con Eva McLean yo creo que la diferencia hubiese sido mucho. Por eso te digo que le atribuyo esa corona a la operación de béisbol, que para nadie es un secreto que en aquellos momentos, yo jugué a los gigantes 2006 hasta el 2012, la cartera estaba un poco floja en comparación con los otros equipos. Era un poquito... Oye, en comparación a los gigantes de ahora. Sí, era un poquito tedioso jugar. Recuérdate que... ¿Se te atrasaban en el pago? Los gigantes de ahora, ¿ustedes habían sido campeones con los gigantes de ahora? Con cartera abierta, grupo empresarial grande, soporte económico. Pero bien. Trátame el Génesis, por favor. Sí, porque... No, pero yo soy yo que me voy a servir. No, pero soy yo que me voy a servir. Espérate. Mira. Va a sonar un poco que yo, que yo, que yo, pero... Oye, en San Francisco yo iba a los sitios. A los restaurantes, a almorzar, salía a hacer vida social, salía a las tiendas y la gente se volvía loco. Entonces, varias veces me pasó. ¿Las mujeres también? ¿La gente? La gente, personas, la gente. ¿Qué es? La vida pasada. La gente... No, porque tú vas a venir aquí. Aquí es el único tipo que ha venido aquí que ha reconocido que en su momento era amante de la calle, amante de estar atento con chicas y demás. ¿Eres Alcántara? No, no, no. Yo era cariñoso. Yo era cariñoso. Espérate, tú te buscaste, tú te buscaste problemas... No tengo un caso. Hablando en serio, tú te buscaste... Hay hombres celosos, Eri. Y hay mujeres que les gustan los peloteros. Sí. ¿Tú tuviste algún encontronazo con un esposo celoso sin tú hacer nada porque una mujer se puso... No, nunca me pasó eso. ...una foto y el esposo quillaba atrás? Nunca me pasó eso. ¿No? No, sinceramente no. Ok. ¿Las mujeres aquí se enamoran del uniforme pelotero o se enamoran del pelotero? De ambas. Dijo uno aquí que se enamoran del bolsillo. No, pero de ambas. Porque es que el uniforme llama mucho la atención. Pero de los policianos se enamoran. No, pero el uniforme de Bay Gold, mi hermano. Oye, los pilotos dicen que también, que el uniforme de pilotos ya... Y un pedero de la azafata. Y los militares también. Bueno, es verdad. Es verdad que la azafata levanta morbo. Es verdad, levanta morbo. Oye, entrar al estadio Quiqueya, caminar por el pasillo y cuando tú sales y ves ese uniforme blanco entero del ISEI, ese uniforme blanco del escogido, mi hermano, eso llama la atención. Sí, claro. Oye, eso llama la atención. Es que yo estoy yendo al play de que yo tenía cinco o seis años. Dice Alcántara que él, cuando me enamoraba chicas, él le ponía el número, ta, 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 ta. Sí, eso es normal. Le tiraba la pelota. ¿Eso lo hacían todos ustedes? La pelota. ¿Lo hiciste eso? Todas las muchísimas veces. Regalé muchísimas pelotas. Me metí en muchísimos problemas. Ah, ¿y problemas por qué? Bueno, porque recuérdate que esa pelota, ahí están los clubhouse, que son los encargados de la pelota. Si le entregan cien pelotas, ellos tienen que manejar esa pelota. Y uno tirando pelotas, regalando. Imagínate, eso era tirar diez números a ver quién la pegaba. ¡Ojo! Después llegaban los BB pins también, que era un poquito más fácil. ¿Y de lejos? Sí. ¿Tú en el togado y...? Mi hermano, uno hasta lo daba, cuando uno está en ese mundo joven, famoso, con dinero en los bolsillos, que ustedes saben, uno lo da hasta el terreno. Yo sabía hacer señas, oye, de jugando tercera, y la grada ahí, uno se había mirado, cinco, el dos, el tres, y ya está el número de teléfono. El que se lo lleva rápido, lo anota y después te llama. Sí, eso era antes. A la época de Erick Almonte siendo soltero. En la vida pasada. Es un hombre casado. ¿Con cuánto, hijo Erick? Tengo tres. Un matrimonio estable de tres hijos. Ahora, ¿no podemos venir aquí a sentarnos a vender sueños? No, no, no. Como que toda la vida tú fuiste casado. Claro. Tú cuando tenías 21, 22, 23 años, tú eras un hombre soltero. Tú eras... Tú tienes cara de tacaño, Erick. No sé si tú... Tú no me das a mí que... No, tacaño. Clarín con fulano. Había pedido una champaña. No, Ricardo. Lo que pasa es que yo no gané dinero. No, yo no gané el cuarto. No, yo no gané el cuarto. Yo no tenía para hacer bulto tampoco. No, yo no gané el dinero. Sí, pero espérate. Yo jugué dos días. ¿Te le pegabas tú a gente que te pagaran cuenta? No, tampoco. Porque a mí nunca me gustaba andar en grupo. A mí me gusta andar solo. ¿En la pelota invernal? ¿Cómo la cosa? Que me gusta andar solo. Siempre me gusta andar solo. Pero, espérate. Tú tienes que hacerte el cuento por lo menos aquí. Al cuento. ¿Cuál? ¿El de Regíter? No, porque ese... No, porque me invitó. Con los pilas. Cuando yo subí a Grandes Ligas, él me invitó. Ojo. El Calmonte jugó si era todo de los Yankees de Nueva York. Pero una invitación. Entonces, ¿qué pasó en el pie? No, él me invitó. ¿Cómo era el código de eso? ¿De los novatos? Mira, alguien invitó una vez. Me invitó... Yo subí a Grandes Ligas. Éramos cinco novatos en ese momento. Me invitó a salir. Me dijo, mira... Durante la práctica, esperando el rol. Me dijo, oye... ¿Y dónde tú te estás quedando? ¿En qué hotel? ¿Qué sé yo cuánto? Te va a pasar a buscar una persona a tal hora. Vamos a salir. Yo le voy a decir que no. Al capitán. Posible. Me preparo, me pongo mi camisita, mi jean y salimos. Cuando llegamos al sitio, un VIP. Llegó fulano en la lista, el VIP. Y yo veo que empiezan a llegar. Ahí llegó más adelante. Llegamos los cinco novatos. Él nos mandó una limosina. Nos estábamos quedando todos en el mismo hotel. Y de la limosina arrancaron... De la limosina, limosina llena de alcohol. Ahí no había mujeres, pero sí alcohol. Por todos lados, de todo tipo de alcohol en la limosina. Tome, que tome, que tome. Llegamos ahí con ustedes que entramos. Vamos al VIP. Al momento llega Jorge Posada. Llega Tino Martínez. Llega el difunto, Dios lo tenga en gloria, Gerald Williams, que era el mejor amigo de Derek Jeter. Y llega Derek Jeter, que imagínate. Yo tenía la suerte de que todo el mundo me confundía un poco por él, con Derek Jeter. Tenía esa suerte, entonces yo me aprovechaba. Yo me aprovechaba en ese momento porque teníamos el mismo físico, el mismo aparente. Parecíamos igual, lo único que a mí en ese momento el inglés no estaba tan fluido como ahora. Pero también eso es un plus cuando uno está en Estados Unidos en esos niveles porque a las chicas americanas les gusta el acento latino. Sí, que... El machacado. Sí, es inglés. No, que resalte. A ellos les gustan eso, entonces empezamos tomando nuestros tragos. Jeter en un momento nos dice, oye, ustedes vinieron a disfrutar, pidan lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que tú estás tomando? Digo, no, yo pedí un trago de X. Y uno le dijo a la madre, traerle una botella. Una botella. Sí, pero yo te he pensado que una botella para el grupo. No, 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 una botella. ¿Qué tú das, mano? Traerle una botella. A cada uno. A cada uno. Oye, esto se va a dar mal. Por un buen lambing. Esto se va a dar mal. Empecé a beber. A ese precio. Empezaron a pasar el tiempo y ya tú sabes, VIP anuncia que está ahí el hombre. Digo yo, bueno, aquí es que nos vamos a aprovechar. Y eso entra... ¿Entraba qué? ¿Entraba qué? No, las mujeres en el VIP. Porque querían tirarse fotos con Derejir y con Tito Gantini y con el otro. Y están pegándose el sofá a una colita. ¿Qué voy a decir? Ven, siéntate ahí, tírate la foto aquí, ven, que yo soy el próximo y habla... ¿Para el próximo Derejir? No, que ya él se va en la agencia libre. Él se va a retirar, él se va a retirar, soy yo el próximo. Pero mentira. Ok. Mi hermano, alcohol empezó a darme. A ratito, cuando él vino a descuidarse, ella estaba en otra mesa, subió en la mesa sin camisa, bailando. y ya tú sabes, hubo que bajarme, hubo que tirarme. Nunca me invito a Derejir a ningún lado. Al otro día en la práctica me dijeron, oye, no creo que te vuelven visto. Pero ahí la pasé y fue tan mal. Me dijeron, no, 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 tú estás bien, pero demasiado, demasiado energía. Y no me invito a Marley. Ese sí es tacaño. ¿Qué tal era Derejir? Excelente persona. Sí. Sí, caballo. ¿Ustedes creó que era tacaño? No, pero tacaño con su cuarto, pero era buena persona, buena persona. Me dio un trato fino, él y su familia. ¿Qué aconsejó? Desde el primer momento. A pesar de que jugábamos la misma posición, me decía cómo parar los roles, me decía cómo trabajar, me decía cómo... Era un capitán real. Sí, sí, de verdad. Inclusive, cuando yo juego, el poco que yo juego con los Yankees en Nueva York, como titular, cuando él selecciona el hombro, que él sale por un mes y medio, el primero que estaba ahí dándome consejo era él. Yo me encontraba en el pasillo a los familiares de él, al papá, a la mamá. Unos señores muy respetuosos y él alentándome. Oye, sigue así, tú lo tienes. Y yo, pero esta gente será loco porque... Pero mi oposición... ¿Era verdad que a ti te abuchaban en el estadio? Sí, me abuchaban. Eso me hace sentir mal porque yo decía pero que yo no tengo la culpa. O sea, en Yankee Stadium te abuchaban porque tú era el que estaba sustituyendo a Jire. Sí, me abuchaban, pero feo. Como decía Sure Stop. Sí. No, y en el... Si hacía un error, ya tú sabes, si la paraba también me abuchaban. O sea, que tú jugabas como a presión. Claro, pero bueno, que inclusive ustedes saben que hay una tradición para los peloteros de los Yankees que te hacen... que te van diciendo uno por uno. En el Bleacher. Le dicen la criatura de los Bleacher. Eso es como los locos de los Bleacher. Y van uno por uno, Rayfield, Centerfield, Leffield, Tercero, el día ese que me estaban escuchando, mirá hasta se me olvidó. Soriano, que está en la unión segunda, que me hace, hey, Almonte, Almonte. Pero yo con los nervios y primer juego en Nueva York, yo creo que tú me estás hablando, atiende el juego. Atiende, y hasta que tú no lo saludes, ellos no paran y siguen con el Almonte, pero yo tenía lejos el apellido que yo estaba pensando. No, nervioso, yo no quiero fallar, hay un público ahí, Joe Torres está ahí, que el que le ve la cara a Joe Torres no quiere relajar mucho, ni reírse, ese hombre con esa cara agria, tú sabes, tú no quieres estar mucho de quien chelcha. Es verdad que tú, a ti te pasó con un pitcher, te lo vas a decir, porque él me lo ha contado, te lo vas a decir, un pitcher, salón de la fama, con el cual tú estabas locker con locker al lado y nunca te habló. Nunca, por alrededor de tres meses y medio. Oye bien, un novato que llega a Grandes Ligas y el tipo que es caballo no le habla. Nunca, por tres meses y medio yo me decía, pero este hombre tiene que tener problemas porque tú sabes, tú llegas, buenos días, buena tarde, buena noche, buena jugada, buen juego, nada. Pero, ¿de el chimo completo? No, un lanzador, tú sabes. ¿Y tú te vas a encontrar con él? No, no, con Maimou Zina. Nunca, yo tuve la oportunidad de tener locker al lado de él y nunca, nunca, nunca me saludó. Sin embargo, me dieron un trato fino, Roger Clemens, le lambí también a Roger Clemens. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es Clemens? ¿Qué le sacaste Clemens? ¿Al cohetes? En Chicago, después de un juego de White Sox, salí a cenar y a tomarme unos tragos después del juego para botar la atención y relajarme con unos amigos. Estaba tranquilo en un par de discotecas y como estábamos tomando y eso, cuando fui a pedir la cuenta me dice la camarera, no, 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 eso está pago. Y yo como que te pago, ¿cuánto es? Tráeme la cuenta que me voy. Me dice, no, no, aquel señor que está allá pagó todo y cuando veo, digo yo, oh, yo ni sabía porque era una discoteca latina. Digo, ¿qué hace Roger Clemens en una discoteca latina? En Joseo también. En Joseo. Pero, pero sí, yo fui, le dije que gracias y que me iba, me dijo, cuídate porque vio, me dijo cuídate y nos vemos mañana. No, que vio, ya que sabía como a la noche y me dijo cuídate. Había actividad. Sí, me dijo cuídate y al otro día. Estaban en los Benoimis ya. Sí, pero Mariano Rivera, Berling Williams, Enrique Wilson, yo viví en la casa de Enrique Wilson cuando subí y me abrió la casa de su familia con su esposa, con él, o sea, tuve buena experiencia. Hay una carta de victoria con Eric porque Eric también tiene un tema y es que Eric, tú no te estableciste en Grandes Ligas, en la lesión, no tuviste esa suerte, por tanto, pudiste jugar también en Japón. ¿Cómo era el corito que te hacían a ti en Japón? ¿En qué equipo tú jugaste en Japón? Yo jugué con los Nippon Hand Fighters. ¿Nippon Hand Fighters? ¿Eso es qué ciudad? En Sapporo. Es una isla aparte de Japón. Ok. Hay que coger un vuelo obligado para llegar allá. ¿Cómo era que te decían allá en Japón? Es que me decían muchas cosas. ¿En Japón hacen un corito los fanáticos? Sí, sí, sí. Aquí Alcántara hizo el coro. Cada vez que uno iba a batear la canción, la canción mía era... Danita lo hizo también. Ellos tenían una canción, pero cada vez que yo batía me decían y todo el público se paraba. ¿Tú imaginas? ¿Una cosa? Sí, ¿cómo se llama esto? Yo choco. Aquí le dicen... Con el doblante. Los salamis. Pero es una cosa impresionante cuando hay 30, 40 mil gente haciendo el mismo coro. Pero eso sí es una fanaticada diferente. Sí, es muy... Porque ahí no se abuchea. No, es muy respetuosa. Ahí no abuchean al pelotero. No, no, para nada. Nunca. Porque es un tema ya... Y mira que a mí fue muy mal. Ah, tú lo batías en Japón. En ningún... No. ¿Y por qué? No te adaptaste. No, no me adapté al béisbol y yo creo que... Yo tomé una decisión, creo que fue la correcta cuando decidí ir a Japón, pero tenía muy... Era muy joven. ¿Qué año tú fuiste a Japón? Yo fui en el 2006, pero tenía 26 años. Yo creo que fui demasiado joven, pero el dinero que me ofrecieron yo tenía que romperle un brazo. ¿Cuánto fue que te ofrecieron? Bueno, me ofrecieron... ¿Por qué? Mira, yo estaba en Boca Chica, te voy a hacer la historia, yo estaba en Boca Chica comiendo pescado y me llama mi agente y me dice, mira, Almonte, yo había firmado ya con Cleveland y para ir a los campos de entrenamiento, invitación a los campos de entrenamiento, lo que hacen siempre. Y me dice, mira, te tengo una mejor oferta, a ver qué tú lo piensas. Hay un equipo de Japón que está ofreciendo 500 mil dólares para que te vaya un año allá. piénsalo, yo te llamo en la noche. Yo lo voy a pensar, pero tampoco no tengo nada que pensar de que yo cerré el teléfono y yo sabía lo que yo iba a hacer. ¿Alante? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si tengo un contrato en Ligas Menores con Cleveland de 60 mil dólares y me están ofreciendo 500 mil millones. A la media hora vuelve y me llama este hombre, pero él me dijo que me iba a llamar en la noche y me dice, oye, hay 1.4 por dos años en Japón. Digo yo, fílmalo tú mismo, no me mandes de que no me canes ni nada. Fílmalo, pon el nombre mío y ya tú me mandas la copia y ya está firmado, olvido todo eso, vámonos para Japón. Pero yo no estaba preparado para ir en ese momento. Estaba muy joven. ¿Y en Japón? Yo entiendo que sí y por el tipo de béisbol que se juega allá. ¿Cómo así? Bueno, normalmente los japoneses lo que quieren es gente que saquen pelotas en aquel momento. ¿Y tú no sacas pelotas? Yo no era bateador de jorrones. Exacto. Entonces, al pasar de los años eso ha ido cambiando y han llevado a otro tipo de jugadores. Estuve, Nanita estuvo por aquí. Adesos Hernández. Que tampoco, Nanita era un bateador de línea y sacaba una pelota ocasional, Anderson Hernández, ese tipo, Esteban Germán también, que espero que ustedes lo traigan. Pero anteriormente los bateadores que llevaban eran tipo Félix José. Saca 35, 40. Tony Blanco, William Opeña, pero yo no era ese tipo de jugador. De batita. Entonces, eso a mí me molestaba. En la práctica yo la pasaba mal. Me molestaba y por eso creo que nunca me adapté. Pero tú sabes, cuando la cultura, la forma que te tratan, excelente. Y me imagino que complicado también en esos tiempos ya ahora está el WhatsApp. Ahora tú tienes una videoconferencia por aquí o por allá. La comunicación con padres del otro lado del mundo. Sí, no, terrible. 12 horas de diferencia. Hablar con tu familia, hablar con tu amistad. Tú sabes, un poco retirado. Yo creo que un poco difícil. Creo que nunca, no llegué a adaptarme, tú sabes. ¿Tú llegaste a ser en algún momento el mejor pagado de la liga o de tu equipo? De la liga, nunca. ¿Ni dónde? No, no, pero ni cerca. ¿Y de tu equipo? Tampoco. No, es que Ricardo, mira, yo con dinero aquí no, no, ahí están las pruebas. Yo discutí mucho, no discutí, yo me senté mucho a hablar de equipo, porque eso sí lo hacía, con la Runtino Genao, cuando en su momento era el Oji Ander Cibao. Tú le puedes preguntar a él, yo le decía, oye, ¿cuánto es que hay para mí? Filmaba y me iba. Yo no peleaba por dinero, a pesar de que en esos años... Pues seguro que tenías un buen apartamento en San Francisco, en Macorís. No, yo nunca me quedaba en San Francisco. ¿Tú bajas? Yo viajaba todos los días, sí. ¿Tú viajabas para todos los...? Porque es que ya yo tenía mi casa aquí una hora y media de cosas de la, también la inmadurez, joven. ¿Pues tú estabas con alguien que te manejaba o...? No, que yo ando solo, yo no ando con nadie, yo no tengo chofer. Pero hombre tan bro, espérate, hombre tan caico. Pero tú y yo tenemos trabajando, cuando tú me manejas a mí, pero usted me maneja a mí. No, pero en esos tiempos, en esos tiempos... no, ¿Qué es el aroboide? Yo sé, el aroboide de Erick. No, no, ¿Verdad? No, no, pero oye bien, en tu tiempo de pelotero, tú acababas de jugar un bendito juego, tenías seis horas metido en un play, ¿tú no te quedabas una nochecita ahí en San Francisco, Macorís? Muy pocas veces, y me quedé en ocho años, siete años que jugué, y si me quedé diez veces fueron muchas. Lo que pasa es que yo calculaba, yo hacía la logística, el calendario. Si jugaba en San Francisco, al otro día el juego era en el este, ya yo venía a mi casa a descansar, y al otro día era más cerca, en vez de manejar de San Francisco, directamente a la Romana. Ok. Entonces, tenía esa logística, el único problema era cuando eran dos o tres juegos corridos en San Francisco, que ahí sí yo tenía que... tú te podías quedar. Pero yo tenía ya... No, yo me quedaba, como te dije, yo no creo que me haya quedado diez veces, pero ya yo tenía mi hora donde yo salía de Santo Domingo, donde yo tiraba mi pavita. ¿Cómo que tiraba tu pavita? Sí, en la carretera. Sí, en la carretera. ¿Dónde tú te tirabas la pavita? Ahí, tú sabes, en Jacaranda. ¿Antes Jacaranda? No, que hay una bomba ahí mismo. Ahí yo me echaba a un lado en la bomba, bajaba dos vidrios, y tiraba 15 minutos una pavita. ¿Eso era ida o vuelta? No, no, camino allá, San Francisco. ¿De ida? Sí. Tenía un aparatico de masaje, me lo ponía. Y ahí tiraba un pavita. A los 15 minutos me echaba un chingo de agua fría, que esa agua por ahí siempre está fría, en la cara. Llegaba a San Francisco, listo para batallar la práctica, y vamos al juego. Además, yo creo que está a preguntarte que en San Francisco fue el mejor trato que te dieron el lidón. Sí, porque es que ahí fue que yo más jugué y donde más la gente me reconoce. Pero vuelvo y te digo, el tema lo cortamos ahorita, el asunto de los pagos. Ah, dale, dale. Que eso era algo incómodo cuando tú ibas al banco a cambiar tu cheque. Eri Almonte, Luis Davera, Wilson Valdés, Alex Casillas, en los bancos de San Francisco se armaba una algarabía cuando nosotros llegábamos. Y cuando nos ponían en la fila, póngase al lado, espérate, dame el cheque, que vamos a resolver. No, que no tiene fondo. ¿Cómo así? Digo, pero. ¿Cómo la vaina? Así mismo, no tiene fondo. Pero no pasó una, ni dos, ni tres veces, era cada rato. Nosotros, oye, pero que esto no puede pasar. Y después que, tú sabes, el algarabía de la gente, de los clientes, de los empleados de ese banco, y la gente nos miraba, no, pero no puede ser. En todo San Francisco sabía que había un problema económico. Y nosotros, hasta que nos reunimos con la directiva, nos dijeron, no, pero que así no puede pasar. O sea, la quincena, nosotros lo veníamos a cobrar como el día, tres días, cuatro días después. No le pregunten quién eran los dueños, no le pregunten. No, pero el segundo no lo sabe. Eso, inclusive, era un tema, ellos no podían hacer nada en ese momento, pero eso pasaba en realidad. Porque yo creo que esa presidencia hizo un esfuerzo también. Eso pasaba en realidad, pero nosotros éramos bien unidos, o sea, nosotros tuvimos que parar juegos. O sea, si ustedes recuerdan esos años, nosotros ya, para el, hubieron varios años, cuando jugaba ese núcleo que hemos mencionado aquí, que para el 5, el 1 de diciembre, ya nosotros estábamos clasificados. Pero era que barríamos. Pero era un tema, sí, porque era un trabuco. Entonces, nos ofrecían un dinero para Ron Robbins. No fue una de las veces que yo tuve que llamar a Juan Mercado, que en aquel momento era asistente del gerente. Oye, Juan, está pasando algo aquí, 40 minutos antes del juego. Está pasando algo aquí. ¿Qué pasó? No, que ustedes nos ofrecieron un dinero para Ron Robbins y ya estamos en el quinto juego y no ha llegado. No, que eso se va a resolver, que concéntrense en el juego. No, no, mira. ¿Tú eras los que repartían los cuartos? Yo era uno de ellos. ¿Cómo se reparte un bono? Ah, si ganan este juego hay medio millón. ¿Cómo se reparte eso? Se va sumando, pero normalmente se reparten los que participan en el roster esa semana o esa quincena. ¿Tú dejabas fuera pelotero por algunas sesiones? No, todo el pelotero que estuvo en el roster se le daba su dinero. ¿En roster? En parte igual. Aunque se haya ido. Aunque, no, no, que estuviera en roster y que estuviera en el equipo. ¿Y era en parte igual? En parte igual. O sea, ¿a los caballos le tocaba igual que a los reservas? No, reservas no, roster del juego. Los que estén en su casa no cobraban nada. El que estaba ahí en los juegos en el roster del equipo. ¿Y a los trainers le dejaban el guito? A los trainers se le daba también. Muchas veces le daba igual. Todo dependía de lo que hablaban los caballos. ¿Y quiénes eran los caballos del equipo? Ahí lo que... ¿Ese día? Mira, lo que repartíamos el dinero que siempre nos reuníamos era Wilson Valdés, Alexis Casillas, Juan Pérez, Juan Sosa en su momento y un servidor. Eso era lo que tomaba la decisión. Eso era lo que nos trababan dinero. Y un tema, porque cuando hay ese atraso de dinero entre peloteros, peloteros son complicados en su cuarto, en su cuarto. Peloteros no, todo el mundo, mi hermano. Ok. Todo el mundo. Pero no hubo uno que se reveló en algún momento y dijo, yo no voy a jugar hoy. Es que la quincea no ha llegado, yo no voy a jugar. Sí, sí. Y se iban y duraban dos días sin venir. Sobre todo los lanzadores. Y que ahí decía, que fulano está lesionado. Sí, sí, sí. Eso pasaba cada rato. ¿Era que no había cuarto? Eso pasaba cada rato. Y eso era lo que le vendían a la prensa, pero era que no había dinero. Era momento difícil en realidad. Aquí hay peloteros que se esconden en momentos de Ron Robbins y que no, que fulano tiene una lesión. Y eran mentidos que estaba apretado. Claro. Yo no diría tanto apretado, pero sí, sí pasaba. Por ejemplo, con los gigantes eso nunca pasó. Nosotros teníamos un grupo bien unido. Ok. Y nosotros no dejábamos que nadie viniera y dijera, no, yo no voy para San Pedro hoy. ¿Por qué? Porque ya clasificamos y nosotros todos teníamos que ir. ¿Cuándo? Todos. Todos teníamos que ir. Y... Había uno que se escondía cuando venía un pitcher bueno. Bueno, tuvimos una experiencia cuando yo era jugador de las estrellas. En ese año 2004, 2005, pasó un tema con un pelotero y nosotros nos dimos cuenta. Un tipo caballo de esta liga. Que no voy a decir el nombre, no me voy a decir el nombre, pero decíamos, nosotros decíamos, pero bueno, que cada vez que vamos a enfrentar a un gringuito del otro equipo, un zurdito, estos que tiran fly, que la apuntan, este tipo está ahí. Pero cuando vamos a enfrentar a Julián Tavares, cuando vamos a enfrentar a Ramón Ortiz, cuando vamos a enfrentar a Juan Cruz, este tipo no aparece, dice que hay cuatro gallinas que están malas en la fin, que no puede ir. ¿Cómo gallina? Que la vaca, que hay que inyectarla, que él no puede ir, que está atendiendo, nosotros decimos, pero bueno, acá analizamos, hasta que un día dijimos, Ramón Ortiz, oye, Junior Nova era el gerente en ese tiempo. Hicieron un miren. Nos reunimos, íbamos a enfrentar a Licey, y le dijimos a Junior Nova, no, mira, ahí nos reunimos Félix José, Pablo Zuna, Abraham Núñez, Juan Camilo, un servidor, y le decimos, mira Junior, llámete a hombre, porque si él viene, nosotros no vamos a jugar a ninguno, vas a tener que jugar con los novatos. ¿Qué pasó? Esto es cierto. Es verdad, como que no se había dado cuenta ni la operación, no sé si no se había dado cuenta, se lo dijimos, él tuvo que llamar. Pues eso no era Canó. No, Canó estaba ahí también, que no era el que metía mano todos los días. No, que no era novato, no era caballo. era un caballo Grande Liga. Era un caballo Grande Liga en aquel momento. Ahora tú y yo ando en la mente. Yo no lo voy a decir, pero, pero, pero eso ha pasado muchísimo, hay peloteros que a veces no quieren ir, y se inventan algunas cosas, pero nosotros, tú sabes, normalmente cuando hay un grupo bien unido, eso no tiene que pasar ni operaciones, el mismo pelotero, oye, vamos a meterle porque hay que jugar, hay que ganar. Antes que tú preguntes, aquí hay un tema, Erick, en la pelota invernal. Le pregunto aquí al público también que le están mandando a él. Déjame hacerle esto para que le hagas después la del público. Aquí hubo una época donde tú eras pelotero, que los refuerzos eran refuerzos. Tipos que tú los traías y eran tipos del medio line-up. Bueno, los gigantes del Chibao pasaban con varios jugadores refuerzos. Las águilas lo traían, Lisei traía caballos y usualmente se les pagaba mejor que al pelotero nativo. Eso ha ido cambiando. Tú te vas equipo a equipo y los caballos de la pelota invernal son nativos. Pero le siguen pagando malos refuerzos. Le pagan bien, pero yo creo que a los muchachos nosotros, en los últimos dos o tres años, sobre todo después que estamos en la federación de béisbol, le han mejorado los sueldos. Aquí hay peloteros nativos que le pagan muy bien. Igual o mejor que a los extranjeros. Inclusive, como tú dices, a esos peloteros extranjeros se les paga bien, pero anteriormente, no era que no se les pagaba bien al pelotero nativo, ya se les está pagando mejor. Antes, se hacía la práctica de bajarle el salario, ya no se le puede bajar, hay que llevarlo a un sistema de arbitraje como en Estados Unidos. Entonces, eso fue logrado en esta gestión y por eso que mucha gente se explica lo de la agencia libre, que la agencia libre, que lo otro, que esas son cosas reales que van a pasar y que los peloteros van a poder ejercerlo desde estos próximos años. Dale con la pregunta de los fanáticos porque tenemos una hora hablando con él y ya. tenemos una hora pero yo quiero que él toque dos temas que para mí son muy importantes. Confiésate al público que realmente tú usabas panty, que tú usabas colalé. ¿Son temas importantes? Colalé, pero era una cábala. Sí, eso era de superstición al igual que el bate rosado. No, pero espérate, antes que cruza el bate. Mira, mira. No cruzo tan rápido. mira lo que pasa. Cuando yo subo a Grandes Ligas tengo la oportunidad que a mí me visten de chicas hooters y eso no se hace porque el bullying empezaron a quejar. Te vistieron de chicas hooters. Te vistieron de chicas hooters. Ustedes saben que pantalosito bien apretado. ¿Podemos buscar esa foto y ponerla? Vamos a colocarla. Está por ahí. Yo creo que está pública, pero a mí me vistieron de eso. Yo luego, pasados los años, hubo un pelotero que usaba interiores de mujeres y me regaló uno. Ese día que yo me lo puse en Estados Unidos. ¿Te puede decir que el pelotero es? Es un pelotero americano, Brendan Keating. Él no jugó Grandes Ligas, jugó mucho. ¿Y él siempre jugaba con interiores de mujeres? Las mujeres que les regalaban y que estaba con ellas, él se los regalaba y él se los ponía. Ok. Un loco de estos americanos me regaló un día. ¿Tú, loco dominicano? Yo lavo mi panty, lo uso y ese día metodos dobles. ¿Qué tú crees que yo voy a hacer el próximo día? No, anda a comprar la Victoria's Secret. Y ponerme mi asunto. Entonces, lo seguí usando, lo traje aquí a la Liga Dominicana. Cuando lo traigo aquí a la Liga Dominicana, los mismos peloteros se, oye, pero qué, pero y esto, ven acá. Para practicar yo lo usaba, me lo ponía. Entonces, lo que a mí me sorprendía era que muchas veces yo salía de la práctica, ya se terminaba, me quitaba mi ropa, sudada, me ponía mi ropa de juego y cuando salía al terreno, yo veía a grupos de fanáticos, oye, ¿qué te pusiste los panty de bolita? Pero, ¿cómo este tipo sabe que yo tengo panty de bolita? La suerte en ese tiempo no se usaba mucho foto, no había mucho foto, no había mucha red, entonces eso no está en ningún lado, pero yo decía, pero tú sabes que en los estadios aquí la grada está cerquita. ¿Y cómo era que se entraban? Porque aquí entra mucha gente que no tiene que entrar a los clubhouse, demasiada gente, entonces por ahí que se filtran los chismes. Pero espérate, porque está bien que te chismen, dime del bate rosado. El bate rosado pasó algo similar, los muchachos, ya cuando esa estaba la canción me solté el cabello, que se yo cuándo, retí de reina, que esa era la canción que yo usaba. ¿Por qué tú sabes esa canción? Esa canción, mira, eso pasó en San Francisco en un juego, que no había muchas personas, y los muchachos por la misma relajadera que la Batichica, que Shakira, que me decían todo tipo de nombres, Erika, Luis Tavera, Cacher, receptor de Tenares, hermano de Willy, Jorge Brito, Juan Brito, hermano de Jorge, Cacher también, casi como en Diablo Mercedes, me mandan a poner esa canción. Yo estoy bateando y yo no estoy, lo que es menos, porque yo no ponía canciones, yo no usaba eso. Yo me metí a batear, concentraba, darle mi lina a mi pichero. Ellos me ponen esa canción y yo lo que me doy cuenta es que todo el mundo está gozando en el estadio, la poca gente que había estaban gozando y que señalaban, pues, digo yo, pero es que es lo que está pasando. Yo doy un doble. Yo ni escuchaba esa canción, yo ni sabía quién era Juliana para ese tiempo. Cuando, porque estamos hablando de 2008, yo ni sabía quién era, que la reina del mambo, yo no sé de esa, yo no me gusta mucho la música. Y, no, que no me gusta mucho. Es que hombre, anda solo, no le gusta la música, no ponía canciones para batear, pues, yo le decía, oye, ponme la que ustedes entiendan. Pero la cosa es que yo doy un doble. Cuando llego al logado y después al otro día me dicen los muchachos, oye, la canción que te pusimos, no lo oíste, qué sé yo, cuánto, que me vestí de reina. Y yo ponla para escucharla bien y cuando yo escucho bien las letras es que digo, pero bueno, que ustedes se pasaron. Me solté. Pero tú sabes qué, yo de un doble ponlo otra vez y la seguí poniendo y yo seguí salseando. Seguí salseando. ¿Qué voy a hacer? Y eso se corrió por todos los estadios. Canción, me solté el cabello. Bate rosado. Sí. Entonces Eri le cogió, tú te pusiste sinvergüenzón, Eri, en una época de tu carrera. Sí, ya después. Ya tú te has entregado a los malos. Lo dije. Eri llegaba a primera y le agarraba la nalga al primer base. Pero ¿y qué primera base no hace eso? Lo que pasa es que eso no lo presentan. Pero todo el mundo hace eso. Oye, por tome en el círculo de pera tú comenzabas a hacer movimiento para los fanáticos. Sí, porque ya yo dije. El bate, por sí. No, porque ya había un momento que yo dije, oye, ya yo te he entregado a los malos. Llegó Erika. Yo, imagínate. Yo me acuerdo que después de viejo, en tu carrera ya tú jugabas fin en un momento. Sí. Y Eri cogía a fly y se tiraba al piso. Sí, porque ya yo estaba, ya yo estaba, tú sabes, era mi, ese era el último momento. Yo dije, yo voy a disfrutar esto. Y me lo disfrutaba, que eso era cosa, tú sabes que la gente no entendía por qué yo hacía eso. Pero las cosas me salían bien, entonces ¿por qué cambiar? Ese tema del disfrute, no, porque después tú formaste familia, tú tienes una niña y hay fanáticos que son frescos y eso, tú nos cargaste con eso de Erika, que es pájaro. Todavía, hasta el día de hoy, cada vez que ando con ella y la niña, tú sabes que el dominicano es fresco. Sí. Mira a este, ah, pues no es pájaro, mira, te dice. Mira, va con la esposa, qué sé yo cuánto, pensé que era pájaro. Y hasta él no le molesta eso. Pero claro, ella sí le molesta muchísimo. ¿Y tú nunca le has dado un boche a uno? No, porque es que yo me gozo eso. Tú te curas con eso. En aquel momento, uno me ve por el lado y dice, mira, te explotado. Pero en aquel momento, sí, porque uno estaba en la palestra pública y tú sabes, quinto, sexto bate de un equipo siempre en playoff y ese tipo de cosas, que el bate rosado, oye, un momento la gente iba al play a veces show, a disfrutar de eso. Y yo entendí eso, entonces yo me lo gozaba y le bailaba y sacaba un bate rosado que me suspendieron un día por el bate rosado. Sí, verdad, yo creo que me acuerdo y te lo prohibieron usarlo. Te lo prohibieron. ¿Y quién fue eso? ¿Mato Berrido? Yo había dado dos gis y seguí usándolo, seguía bateando y un día me llegó una carta a los gigantes del chivado que no lo podía usar o me iban a suspender. Lo usé otra vez, me suspendieron un juego, ese juego no lo jugué, obviamente, bueno, lo suspendimos o lo apelamos y entonces al otro juego compré una ferretería, compré spray, lo pinté, di varios gis, pero entonces estaba un problema que la pintura no se acababa bien y cada vez que le daba la pelota se iba a quitar. No, y la pelota marcada. Cuando tiraban la pelota para atrás del pitcher veía esta mancha negra. Dicían, pero ¿y qué es esto? Pero él mismo bate rosado y seguía usando lo de negro. Es que te gustaba fuñita bien. Sí, porque yo no entendía por qué, no sé, si tú te miras, si tú te fijas ahora los peloteros usaban naranja. ¿Dónde te retiraste, joven? ¿Qué haces tú? A los 36 años, yo tengo 44 ahora. Exacto, tú te retiraste en el 2014. Sí, pero ya estaba listo. Bueno, tú te retiraste en el último campeonato que tú juegas, es el de Licei escogido que te mandan a tocar en el noveno inning. Audo, Dios mío. ¿Cómo Audo, Dios mío? Audo, hermano. ¿Y qué pasó? No, que... ¿Se apretó Audo en ese juego? No, fue que se apretó, pero yo no sería... Fue la final del tema de Gregory Polanco. Oye, yo no quería... Que Gregory lo ponen a... que si toca, que si bate a largo. Sí. Y entonces después viene Erika a batear. Yo no quería ni jugar. Yo le había dicho unos días antes, ese año trajimos a Jason Rogers. Sí. Primera base. Licei, claro. Después vino con varios equipos. Se pareció a Omar Guzmán. Con el Licei jugó. Sí, con varios equipos vino. Yo no estaba jugando y ya yo mentalmente estaba quitado. Inclusive le dije a Audo, oye, si por lo menos pasa algo y se mueren cuatro o cinco peloteros, tú me usas. no, no me usas. Si no, pues ya. O sea, cuando Audo me llamó ese día para coger el turno, ese que tú dices, yo creo que estaba en la cocina. Para tocar. Para tocar, pichando Juan Cruz, que estaba locurísimo y sinqueado. Yo dije, pero Audo, ¿qué tú estás haciendo? Es porque yo no quería, o sea, yo estaba quitado de mente, tú sabes. Di un foul bueno por el right field que yo dije, si esa bola cae buena en ese momento. y yo llego a segundo, doy un hit, yo me iba a quitar el uniforme y me iba a quitar, o sea, retiraba. No, porque ya yo no estaba en eso. Ya me estaba en mente, tú no estabas en eso. Tú estabas. No, ahí mismo, en pleno juego ya, porque primera vez que un pedotero se retira en pleno juego. En cuero. Y estaba ahí, uniforme y todo el mundo. Ah, ok. Metan a otro. Ah, ok. Freddy, un man, ¿quién era que me tienes que correr? Sí, Freddy, ven, corre. Sí, pero tú sabes, yo me retiré en ese, en ese enero del 2014. Exactamente, ese fue el último campeonato. No, y ya, como te dije, ya yo estaba listo. Es que yo vi que varios pichas que yo quemaba en la liga. Te pasaban. Me hacían, dije yo, esto no es pa' mí. No, esto no es pa' mí. Darío Vera me hizo wow. ¿Tú vuelves a coger un bate? No, no, no. ¿No juegas a sobol? No, no, ¿Y por qué, No me gusta, no me gusta. No me gusta nada de eso. O sea, tú además coges bate para entrenar a los muchachos en la academia. Entrenar a los muchachos solamente, sí. Pero tú viviste toda la vida el béisbol, ¿cómo que no te gusta jugar sobol? No, sobol, no, no. Y mira que esa fue mi gran pasión de chiquito, pero no me gusta. Nunca he jugado a sobol. Me invitan muchísimo que vengan a jugar, pero no, no me gusta. Yo voy y comparto, me tomo mi trago, hablo, veo cómo juegan y eso, pero no juego. Ok. Atención a nuestra gente. Oye, cuando esos piches que me hicieron, mira, Dario Vera. Que tú lo quemabas, Dario. Yo lo quemaba de joven, en Estados Unidos y aquí. Miguel Batista, aquí creo que me fue bien. Neryo Rodríguez, wow, Neryo era caballo en esta liga. Neryo era caballo, Neryo tenía 6-7 innings. Tengo una con Neryo que iba a pichar, iba a pichar un día con el escogido. Tú sabes que hubo un tiempo que se usaba el mismo clubhouse del lado del escogido. Claro. Y yo vengo saliendo ya que nos vamos a trachar. Neryo, como iba a abrir ese juego, va saliendo temprano y cuando nos encontramos en el camino, mi hermano, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? ¿La familia bien? Oye, llévame suave. Me dice Neryo, oye, si hay gente en base, llévame suave. Y yo, no, no, tírame por ahí, que lo mío, tú sabes que da ahí. Y cuando le voy a dar un abrazo, yo me temando, que le agarro por aquí. Neryo tiene el cuello lleno de brea. Qué dolorido. Digo yo, Neryo, pero... brea es lo que le ponen a lo bate. Sí, para que la bola se mueva. Digo yo, Neryo, ¿y qué fue? Y esto me dice, cállate que contigo no hay nada. Cuando viene el primer turno, yo toda esta bola como un platillo volador. Digo yo, está bien, no te apures. De 4-0. De 4-0. Pero había que competir. Esa fea. Pero no era, cuando contigo no había nada. O sea que... Y no había nada. Exacto. Que si había... No, caballo, caballo, Neryo Rodríguez, está bien el caballo. Preguntas de la gente de Patreon, gracias a la gente que se ha ido suscribiendo y que nos manda sus preguntas, le damos prioridad a la gente que comparte con nosotros por esa comunidad. Usted ingresa y puede perfectamente aportar, apoyar este proyecto y se hace partícipe de diferentes cosas y regalos que tenemos para ustedes en el tiempo y muchos beneficios. Pregunta de Jochi Rodríguez. Ajá. Ajá. ¿Qué le falta a Lidon para dar un salto de calidad? Y de Ryder Luis Baez, que está en Europa. ¿Vive en España, Ryder? Sí. Me interesa saber si alguna vez se planteó jugar básquet y cuál era mejor de los dos, si él o el hermano. Tú respondiste ya la del vaquebol. No, definitivamente Iván jugó a más nivel, jugó en Francia, jugó vaquebol universitario, hizo doble-doble en la NCAA en la División 1, que es un vaquebol muy exigente. O sea, obviamente, Iván fue mucho mejor baloncetista. ¿Y el salto de calidad a la Liga? Mira, a la Liga, algo que yo siempre he visto después que estoy fuera, hay que buscar la forma de que la serie final sea transmitida por un canal neutro. ¿Cómo así? Sí, una transmisión neutra. ¿Hemos hablado de eso? Una transmisión neutra que... Independiente. Independiente. Que no sabe ninguno de los equipos. No, es de muy mal gusto unos años que yo he visto estando en la Liga y estando ya también en la Federación que he visto las celebraciones y toca que el equipo lo que gana, el equipo campeón gana de visitante y la celebración es lo mismo. Tuve que... Un tema con las luces, con el sonido, se llevan el sonido y eso a esta Liga yo creo que le hace mucho daño. Pero no es que los equipos no tengan la suya, sino que la Liga tenga una también. No, que la Liga tenga una también. Que ya tú sepas que Romeo González y... Que hay gente que no trabaje para este equipo. Y Juan Frank Raúl que van a transmitir. Yo sí creo que la Liga debe de tener... Yo creo que sí. Como todos los equipos tienen un canal, la Liga debe tener un canal. Sí, sí. Y la Liga debe tener una antesala independiente que antes de los juegos haga un programa de media hora que lo produzca Lidón. Y un post-juego también. Puede ser un post-juego. Porque en la NBA los Lakers tienen su cadena de transmisión que transmite todos los juegos. Pero hay una cadena nacional que ABC y ESPN que transmite todo el equipo pero su horario. Los domingos en la tarde ABC. Es lo que tú planteas. Y NBA tiene NBA TV. También. Y MLB tiene MLB TV. Exacto. Pero ya hay muchísimos dominicanos trabajando en Estados Unidos. Néstor Jerez que es de los más conocidos. Está Enrique Roja que podrían ser solamente tirando ideas. Independiente. Obviamente esa gente hay que pagar. O sea, que lo traigan para la final. Que lo traigan para la final. Solamente la final. Los animadores de la Liga Dominicana Hay un tema con los animadores. Muy flojo. ¿Cómo así? Muy flojo. Sí, flojo. ¿Cómo flojo? No, pero muy flojo en cuanto a la animación. Uno que ha estado, tú sabes, en Estados Unidos muy flojo. Yo creo que... No, yo creo que en los... ¿Todos? No, yo creo que hay dos que yo entiendo que... En los toros, a pesar de que no hay una figura en los toros, un estadio muy animado. Callito, callito. Callito es excelente. Del patio, del patio. Genial. Pero después, yo creo que... ¿Albert Mena lo duro? No, yo el López y Álvaro Mena durísimos. Los dos, pero después... Ah, concho. Tú sabes, falta mucho que mejorar en ese ambiente porque la gente cree que animar con un micrófono y a vocear. Y a vocear. Yo creo que Álvaro lleva el juego muy bien porque jugó. Espérate. Mejor estadio del país. Vibra. Swing. Olores. Oye, jugar para las Águilas porque ese uniforme en Santiago es... Es lo último para los muñequitos. Sí, eso es una cosa del otro mundo. Debe ser el mejor ambiente que se vive. Eso es una cosa del otro mundo. Yo sé que la gente de la rivalidad que Águila y Licea acaparan a la mayor cantidad de fanáticos. Pero, mi hermano, está en ese estadio cerrado de las Águilas y contribuir en alguna victoria, ya sea contra el Liceo o con cualquier equipo, pero en ese estadio de verdad que... Ah, porque te dos contra un abierto y tú un batazo ganador. No, no, no. Me acuerdo como ahora. Águila contra el Liceo. ¿Canada el Liceo? Estábamos perdiendo. Felipe Fermín me trajo a la emergente contra Franbert Valdés y le di un doble con la base llena y nos fuimos arriba. Yo llegué a segunda y ni sentía los pies. Tremendo ese estadio. La fanaticada de las Águilas es lo máximo. ¿Y ese guirero ahí atrás? Es lo máximo. No, no, no. Eso es lo máximo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Oye, Mani Ramírez. Mani Ramírez. Oye, ¿esta es la más larga de toda la historia? No, no. ¿Esta es la más larga? Cuidado si hay... Sí, tiene que ser eso. ¿Esta es la más larga? No, no, ya. Vamos, ya. ¿Qué más queremos? No, yo no. Ustedes fue que me invitaron aquí. No, tú viniste con miedo. No, no. Tú viniste con miedo. Él llegó, se maquilló fuera de la entrevista y no me hagan que yo lo pare. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a protégelo. Tú te atrevas para el terreno. No, 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 no. No, porque ya... No, vamos a protégelo, vamos a protégelo. En tu casa. Espérate, por favor. Me llama la atención. Espérate. Nosotros nos vamos. Las gracias a Betcris, a Génesis, que ha estado con nosotros presentes en el día de hoy. Tengo que decir... ¿Vamos a ver otra vez? No, tengo que decir que vine con miedo y me voy tranquilo. Se manejó. O nosotros tuvimos flojos, pues. No, ustedes también, pero que hay que manejarse, hay que ser inteligentes. Pero la cosa como es. Es la mentira. Presidente de la Federación Nacional de Peloteros tampoco puede venir aquí a hablar de todo. No, no, no. Sin hablar mentira. Tú dijiste algo de que este esfuerzo que estamos haciendo de rescatar la memoria del pelotero dominicano, del atleta, ¿verdad? Queremos hacerlo contigo. Te tienes que comprometer a regalar una chaqueta. Claro que sí. Autografiaba. ¿Cuál equipo? ¿De las águilas? ¿De las águilas? ¿De las águilas? ¿De los gigantes? ¿Dónde está tu número retirado? En los gigantes. Bueno, ahí está. ¿De los gigantes? O de las águilas, bien. ¿Una última para ahí, no? Una para ahí, sí. No ten cuidado. En este podcast se tira... Sí, porque aquí ha venido mucha gente y que no, que ya jugo de manzana, que yo no tomo... Tú bebías en los juegos. Como dice, y se alcanza, dijo que bebías en los juegos. Yo no sé tú. En la pelota invernal ahí se tira para adelante. Oye, es que yo aprendí todo lo que yo aprendí de Tigueras fue en los Tigueras Licey. O sea, que sí. Sí. Porque yo sí sé la historia del café. No, del café, con alcohol, claro, pero que... O sea, muchísimas cosas, pero eran otros tiempos. Pero eso es como para coger menos tres. No, y eran otros tiempos. Pero también te puedo decir que ahora, algo que no hacen los peloteros ahora es reunirse después de un juego. Yo aprendí mis primeros días en el Licey. El juego se acabó, ganado o perdido. Yo me bañaba y me iba como no hace en Estados Unidos. Y yo veía que poco a poco se iban juntando en una ronda Manny Martínez, Israel Alcántara, José Offerman, Sandy Martínez, el otro, el otro, pelear. Una ronda de 20 tígeres, en Lícra y en Tichel de calcio en sandalias. Oye, ya me ha dejado que manden cuatro cajas de la fría. ¿Y qué van a hacer estos tígeres? A sentarse y a hablar del juego. Y a beber cerveza. Y a hablar, y a analizar el juego. Oye, perdimos por ti. Tú no tocaste en esa situación, en esa situación tú tenías que mover el corredor. A descargar todo eso. Todo. Hay jugadores. O sea, eso yo lo aprendí a él y después empecé a meterme el corito, a quedarme, a quedarme. Manny Martínez me decía, ven, quédate aquí. Escucha. Y poco a poco voy a quedarme, eso no se hace ahora. Eso no se hace ahora. El juego se acabó y todo el mundo se va. ¿Y tú ponías ese coro? Tú, tú. No, no, esos tipos bregaban. Pa'lante. Los tipos bregaban. Pa'lante. Pero sí se tiraba pa'lante en un momento. Había pelotero que se bebían sus tragos en medio del juego. ¿En medio del juego? Sí. Todavía. Bueno, hubo un pitcher en el Dicey que nos dijo que él cuando picha se da su cosita. Sí, sí. Es verdad. Se bebe, se da su metacazo. Que se tira un five. Pero bueno, la mitad de un five no se tira ese. Ojo, y él dijo que él no bebe. Que él no bebe. Cuando picha, se tira su five. Señora, pero hay que aguantar esa presión. Baja el crujado a veces. En el octavo, no en el logado. Ahí mismo. Es que en el octavo inning mi hermano, un tipo tirando 98 millas con el aire. Y ese play lleno. El play lleno. La gente se va haciendo de todo. Que Erika, que tú no sirves, que retírate, oye, charlatán, suelta los panties, o bolita, pelotero en decadencia. Eso es lo que más quilla un pelotero. Pelotero en decadencia. Mire, mi hermano, había un programa de que estrés en decadencia. pero artista en decadencia y metía un pelotero. Cada vez que uno salía ahí, mi hermano, mira, eso es ni grande. Eso, eso, eso acaba con uno. Enigracia. Tú mismo despide, despide. No, no, señores, gracias a ustedes por la oportunidad y al final del día, oye, a mí me gustaría ver más peloteros aquí. Eso va. Más peloteros aquí. Más peloteros, oye, hay mucha historia. Ahora vinimos con una serie de las saglas y va. Oye, Tony Peña, Luis Paulonia, Miguel Tejada. Con eso que venimos, atención Santiago a los caballeros, venimos con la serie de las águilas y vaeñas, que no están, tienen cansados. Santiago, Tejada, Tony Batista, Tony Peña, Fermín, Kevin Cabral, Santana Martínez, Santana Martínez, esa gente son aguilistas, el aguilismo. Oye, Pablo Zuna, invítenme a Pablo Zuna, el chico de la playa, el chico de la playa, Esteban Germán. Sí, Esteban Germán parece que no quiere venir. ¿Cómo que no? Yo lo voy a tirar para que venga, no, porque esteban Germán tiene que venir. Michael Martínez lo tenemos que traer también. Michael Martínez, gente, es que ustedes están haciendo algo bien. Te lo dejamos. Te piden tú mismo. Señores, vámonos, suscríbanse, denle like, la campanita, señores, sigan apoyando, comenten, sobre todo comenten. Los mejores comentarios se van a llevar una camiseta de los gigantes, autografiada, hay más artículos. Legal. Usted sabe, hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!